Hola y bienvenidos a Mantes de la Jadera, es este nuevo video donde vamos a ver 3 partidas que juegue contra un maestro Fide de 2600 de lo, es el mejor jugador de Jamaica, aquí pueden ver 2600 de lo en modalidades rápidas, en liches, tiene 2500 en bullet, tiene 2507 en blitz y finalmente 2600 en rápidas y bueno es un maestro Fide, donde es bastante fuerte, es uno de los mejores jugadores de Centroamérica, el mejor jugador de Jamaica y yo jugué 3 partidas contra él en unas partidas simultáneas que él realizó donde hubieron 19 personas jugando pero yo jugué 3 partidas, es decir que, bueno también jugué 3 partidas a la vez contra él así que vamos a ver la primera partida, donde yo llevaba las piezas negras, o no, las piezas blancas y es esta partida de aquí donde, por cierto, perdí 2 partidas y gané 1, pero la segunda partida de hecho era para que la gane solo que cometí un error, y esta partida sí me ganó totalmente bien en pocas jugadas comencé con E4, E6, E4, E5, defensa francesa, hice esta variante hice esta variante con alfil de 3 que alfil de 3 es una variante poco usual, generalmente se avanza, se cambia o se hace la tarra, yo la clásica pero hice esta variante para intentar sorprender al maestro Fidei, ya que esta variante es muy poco común ahora hace esto, la variante principal es comer aquí, como, caballo aquí, alfil F3 y luego caballo E2 pero él hace esto, entonces simplemente cambio aquí, peón por, peón por ahora hago caballo E2 y por qué caballo E2, sino caballo F3, porque esto es un ataque típico en la defensa francesa con negras ese ataque generalmente se realiza con las piezas negras pero en esta vez lo estoy realizando con las piezas blancas, porque básicamente es lo mismo tras alfil aquí, caballo aquí F3, es importante, F3 porque no queremos que este caballo venga aquí, porque el alfil va a salir por aquí y por qué F3, sino H3, porque si hacemos H3 perderíamos un tiempo, de hecho, porque queremos hacer H4 y G4 para H5, G5 por eso hacemos G3 primero entonces la partida continúa con C6 luego alfil E3, como dijimos, alfil E3 y F3 impide que el caballo venga G4, caballo ahí dame aquí, G4, H4 caballo E8, G5 ahora hago B3 porque quiero impedir que los caballos vengan aquí, ya que sería bastante molesto, me cambiaría el caballo por el alfil, entonces no sería una un cambio bastante agradable para mí además yo necesito este alfil para atacar al enroque, porque eventualmente cuando avance aquí, las negras pueden cambiar, yo cambio, cambio peón por y peón por, luego H6 y el alfil generalmente se sacrifica por el peón de H6 para darle paso a la dama y abrir toda esta columna, luego un roque largo y trae la otra torre aquí, entonces generalmente hay esas ideas de ataque por eso no quiero cambiar los alfiles e hice B3 para impedir eso ahora alfil aquí alfil aquí no es una jugada que me molesta mucho ya que el alfil que es más poderoso aquí es este podría ser que este alfil luzca más poderoso que este, pero el alfil importante en este ataque es el alfil de E3 continúo con H5 que por cierto es un error porque no desarrollo ninguna pieza no me han enrocado todavía dama D7 ahora B6, G6 alfil por, dama por y ahora dama F5 entonces aquí hice la jugada dama D2 que es un error porque no me di cuenta de algo que es la jugada caballo de C4 caballo de la columna D a C4 es una jugada muy buena ya que sacrifica el caballo pero realmente queda en una posición muy muy excelente peón por, caballo por y me atacan al alfil si vengo aquí por ejemplo cambio a la dama tomo de peón y luego me comen al alfil y queda en una posición muy mala con peones soblados sin enroque y estos peones avanzados que no sirven de nada porque mi ataque ya no va a funcionar porque no hay damas por esa razón en esta en esta posición hago esto primero cambio aquí luego vengo aquí intentando defender al alfil pero no sirve porque simplemente hace esto y abandono la partida porque no hay forma de defender la posición si vengo por ejemplo a casillas como D1 simplemente toman aquí luego van a tomar aquí atacando la torre mi rey se va a quedar en el centro la torre va a venir aquí a presionar y voy a perder rápidamente la partida entonces si hacen por ejemplo si hago dama D1 también pueden comer en F3 y luego comer aquí básicamente es lo mismo estoy totalmente mal en la posición me atacan aquí la torre está viniendo hay ideas de encerrar a la torre aquí en B2 y no hay forma de defender todo entonces simplemente cuando hizo alfil A3 abandoné la partida una partida bastante rápida que me ganó en 20 jugadas creo entonces pasamos ahora si a la siguiente partida donde la siguiente partida ya la jugué mucho mejor me tocó blancas otra vez comencé con E4 E6 defensa francesa de nuevo E5 ahora hice E5 no hice alfil D3 por cierto algo que me faltó mencionar es que yo estaba jugando con 5 minutos al comienzo y el maestro Phi está jugando con 1 hora él tiene 1 hora de ventaja en el tiempo porque está jugando con 17 personas a la vez entonces por eso él tiene esa hora de ventaja y por cierto es más 1 minuto de incremento es decir que cada jugada aumenta en 1 minuto al reloj de cada uno ahora E5 una una variante del avance donde hay muchas variantes por ejemplo C5 es la jugada habitual donde transpone a varias variantes donde hay gambitos donde hay la variante de A3 donde hay la variante de C3 donde hay la variante de G3 hay la variante de H4 incluso que es un poco rara pero puede funcionar aquí hizo C5 que es la variante más clásica defiendo el peón atacan el peón otra vez ahora esto si cambian aquí obviamente es un error típico porque no pierdo piezas simplemente vengo aquí alfil por rey por y jaque y le como la dama entonces eso no eso no fue lo que pasó en la partida porque hizo alfil de 7 que es para defender el jaque ahora sí me la hacen comer aquí lo que hago ahora en esa posición es simplemente enroque que este es un gambito no sé cómo se llama milter barry algo así creo que se llama este gambito donde se sacrifica el peón de D4 para ganar desarrollo y es lo que pasa en la partida peón por peón por caballo por dama por y dama por caballo ahora hago caballo C3 y ahora el maestro Fidesz se ve que tiene un repertorio de aperturas bastante bastante bueno y hace la mejor jugada en la posición que es la jugada A6 ¿por qué A6? porque evita básicamente todos los trucos que tengo con caballo B5 con alfil B5 porque digamos por ejemplo que si se come este este peón torre E1 viene aquí le como aquí le ataco aquí y gano la partida porque tengo mucho más desarrollo la dama puede venir aquí para defender pero simplemente desarrollo algo como algo como esto le sigo atacando el punto de C7 no puede comer porque está clavado entonces queda en una posición horrible y si no viene F6 si viene por ejemplo aquí tengo este golpe táctico increíble torre por E6 y si come de alfil jaque y le como la dama y si come de peón igualmente jaque aquí y le como la dama y si digamos que viene digamos que tras esta jugada viene aquí defendiendo todo aquí creo que la jugada era esto y si cambian básicamente pierden roque y va a quedar muy mal porque puedo venir incluso con F4 F5 o ideas por ejemplo de alfil aquí para torre aquí intentar entrar por las diagonales y por las columnas E y el rey se va a quedar sin 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 mucha defensa sin mucho contrajuego porque no va a tener nada de contrajuego sus piezas están atrapadas en en las casillas iniciales entonces no va a tener mucho ataque y simplemente va a tener que defenderse pero es muy muy complicado y muy incómodo defenderse en esa posición y tras dama E5 si viene aquí creo que es básicamente lo mismo o si viene aquí y no cambia viene aquí por ejemplo para defender C7 también en ese caso creo que podría hacer esto esto para intentar entrar por C7 también y si viene por ejemplo aquí tengo simplemente esto y si hacen alfil aquí alfil por luego torre aquí además se retira jaque le como la torre y gano la partida entonces como pueden ver si se come el peón hay muchos muchos trucos que pueden funcionar por eso no se come el peón sino que hace A6 que es la jugada más lógica en la partida y la jugada principal según la máquina en la teoría de aperturas también dice que A6 es la mejor jugada en esta posición ahora si defiendo el peón torre 1 todo es teoría A4 esta es la primera vez donde pensé porque hasta la jugada 11 lo tenía todo de memoria entonces dama B6 esta fue la primera vez donde pensé en la partida y aquí pensé como 3 minutos creo que hice A4 porque no sabía qué hacer si hacía alfil A3 simplemente esto contra alfil E3 D4 y pierdo pieza y no hay otra jugada realmente que sirva esa fue la razón por la que hice A4 porque no quiero desarrollar el alfil por D2 no quiero perder un tiempo con H3 no quiero sacar el alfil por aquí porque siempre hay esto entonces hice A4 y contra alfil C5 hice simplemente dama E2 defendiendo el punto de F2 caballo E7 A5 ahora esto se come el peón ahora tengo peón de desventaja aquí le ataque a la dama pero había una variante muy interesante que lo lo verifique luego de la partida había esta variante de aquí que es caballo por C5 sacrificando la torre y esto es una jugada muy buena bueno aquí tenían que comer el caballo según la máquina pero digamos que comen la torre con torre por dama por A1 tengo alfil H6 una jugada muy buena atacando la descubierta a la dama dama 5 puedo comer el peón ahora puedo comer aquí si comen al caballo le como la torre entonces tienen que venir a G8 luego puedo venir con jaque aquí luego alfil F6 y esta es una posición muy horrible de jugar con negras que bueno en esta posición la máquina da 6 puntos de ventaja a las blancas es decir que las blancas están totalmente ganando porque le amenazo aquí le amenazo el peón de H7 la torre va a venir por C1 para entrar en la columna C y básicamente voy a ganar esta posición probablemente pero no hice eso en la partida no se me ni siquiera se me ocurrió comer aquí vi que esto estaba clavado y dije no voy a comer aquí porque no puedo la torre está está la torre está colgando está indefensa entonces lo que hice fue simplemente alfil D2 contra el fil ahí sé que tengo dos peones de ventaja dos peones de desventaja que hice decir entonces lo que hacemos cuando tenemos desventaja de material no cambiamos piezas y fue lo que hice en esta posición caballo C3 no cambié ninguna pieza le ataco a la descubierta a la dama ahora dama D8 dama G4 atacando el punto de G7 si se enroca siempre hay ideas con alfil H6 que no no sé si sirven porque siempre hay un caballo caballo G6 cubriendo la posición pero no se enroco sino que hizo esto ahora tomé de peón para atacar al punto de B7 en el futuro tal vez y ahora cambié los alfiles no cambié las torres como dije tengo dos peones de desventaja no puedo cambiar piezas torre B1 dama D7 ahora H4 amenazando esto y comer el peón de G7 H5 dama dama B4 que tiene una razón importante dama B4 tal vez pueden pensarle como el peón no, esa no es la razón la razón es cortar al rey cortar la casilla F8 para no dejarlo enrocar porque porque este peón no lo puedo comer igualmente porque si lo como cambio damas y si cambio damas voy a quedar en una posición inferior ahora caballo aquí alfil aquí nuevamente no se puede enrocar porque si se enroca pierde el caballo y la partida entonces hizo esto contra esto hice dama C5 nuevamente sigo cortando al rey la casilla de F8 ahora comen el peón como aquí F6 alfil por y ahora alfil torre E2 una jugada importante ¿por qué torre E2 y no torre 1? porque esa torre va a venir por aquí y con la jugada F6 ha ganado me ha comido el alfil y ha ganado un peón pero lo que pasa es que el rey no se va a poder enrocar entonces no no fue realmente una jugada que valió la pena hacer F6 ahora torre por B5 torre C8 dama 7 no sé no sé qué estaba pensando aquí hice dama 7 dije dama 7 le amenazo aquí y le como la dama tiene que defender pero la torre la torre está en el aire está está en defensa y lo que hace es torre C7 increíblemente es maestro Fide y no se dio cuenta de que eso estaba de que eso estaba en defensa y de hecho yo tampoco me di cuenta me di cuenta hasta el momento que analicé la partida después cuando vi que la máquina le dio 5 puntos de ventaja a las negras y dije ah porque porque le dan 5 puntos de ventaja y luego y luego me di cuenta ah la torre está 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 en defensa pero afortunadamente no comió la torre sino que hizo torre C7 torre B2 nuevamente atacando este punto de de B7 B6 como aquí en B6 ahora me comen en C3 dama 5 atacando a la torre la torre regresa a C7 rey rey G2 hice porque no sabía qué hacer no tenía ningún plan ni ninguna idea en esta posición se me ocurrió hacer esto pero no es no es recomendable porque le gano la dama nuevamente sí pero la pueden defender y quedo en este final con un peón de menos que tal vez puede ser tablas la máquina dice que este final es tablas pero no me pareció en mi opinión que podía ser tablas me me da bastante miedo estos dos peones pasados bueno este sobre todo entonces no no me quise arriesgar en esta posición y no no sacrifiqué la dama sino que hice la jugada rey G2 una jugada de espera y ahora hice la jugada dama D2 dama D2 obviamente es para entrar en H6 hace rey G6 y impide que entre en H6 pero la idea ahora es hacer esto y cuando hago F5 vengo con dama E3 ahora amenazo como hizo F5 y debilitó todas sus casillas negras amenazo a entrar en G5 dama I nueva amenaza vuelvo a crear otra amenaza con torre B6 atacando aquí ganando la dama entonces torre C6 torre B7 otra amenaza atacando la dama torre C7 ahora torre B8 aquí había acá había una variante interesante torre por torre por y torre B6 atacando el punto D6 y no hay manera realmente de defender ese punto entonces probablemente iba a ganar esa posición porque si el rey viene a defender con rey F7 siempre me deja entrar en en H6 atacando aquí y atacando todas las debilidades posicionales que se ha dejado pero no me di cuenta de esa oriente la verdad hice esta jugada torre B8 y ahora E5 un error grave donde la máquina castiga con 6 puntos de ventaja para las blancas una ventaja totalmente ganadora e hice la mejor jugada la jugada de la máquina que es torre H8 calculé torre H8 pero no me desesperé de hacer el jaque del principiante como se dice en ajedrez cuando un principiante ve un jaque simplemente da el jaque que sea sin importar si el jaque es bueno o malo y después de esto pensé como 3 minutos aproximadamente aquí lo pueden ver en el reloj pasé de 11 a 9 pensé 2 minutos e hice esta jugada torre H8 donde es una jugada que amenaza muchas cosas lo principal es entrar en H6 obviamente hizo Rey G8 ahora nuevamente hice la jugada de la máquina que es torre B8 la mejor jugada de la posición D4 hice esto torre G8 jaque y ahora cometo el error más grande de la partida y más grande del match contra este maestro FIDE que es torre H7 aquí la variante que debió ser bueno vamos a ver lo que pasó en la partida primero torre H7 pierdo la partida automáticamente porque comen aquí le como la dama y lo que pasa es que no me comen aquí lo que había calculado me comen aquí quedo bueno dama contra dos torres y me comieron aquí y simplemente abandoné la partida porque no no me di cuenta de esto no calculé esta variante y pasé de tener 6 puntos de ventaja a tener menos 5.5 puntos de desventaja una partida que estaba totalmente ganada pero no pude rematar la partida acaba la partida entonces termina perdiendo esta posición vamos a ver rápidamente lo que lo que debió ser en la partida lo que debía ser que es dama F3 no me dio apresurar con torre H7 sino que dama F3 es una jugada mucho más buena porque por ejemplo amenazo aquí y amenazo aquí torre F6 para defender esto intentando escapar con el rey tengo primero torre aquí una jugada importante luego E5 buscando contrajuego pero tengo dama por H5 hack y luego como aquí y gano la partida y por ejemplo en esta posición en esta posición si el rey viene por ejemplo si la dama defiende aquí le como la dama simplemente con con torre ahí si el rey quiere escapar por aquí le clavo la dama y gano la partida nuevamente y básicamente era una jugada era una jugada que lo cambió todo era dama F3 y había ganado la partida contra un maestro Fie de 2600 pero no pude hacerlo hice esto me equivoqué en la en la jugada 42 después de casi una hora de partida me equivoco y pierdo la partida de una manera muy muy absurda entonces esta fue la partida donde hice esto y abandoné y vamos a pasar a la siguiente partida donde era la última partida entonces quería quería sacar algo así algunas tablas contra este maestro Fie porque obviamente era un maestro Fie de 2600 yo nunca me había enfrentado a un maestro a un maestro de ajedrez que tenga 2600 de elo es un elo totalmente impensable es enorme ese elo entonces quería sacar algunas tablas y aquí llegamos a la última partida donde esta vez juego con negras C4 caballo F6 B3 E6 alfil ahí alfil aquí caballo C3 voy a pasar la apertura rápidamente porque no hay no hay mucho que ver aquí esto simplemente es teoría y esta fue la primera la primera jugada donde pensé que es C6 C6 es una jugada para romper en el centro con D5 ahora B6 consolidando la posición estoy jugando ahora no estoy pensando en atacar como en las dos anteriores partidas simplemente estoy jugando una partida muy posicional bastante defensiva alfil E2 alfil B2 caballo D7 dama E3 ahora C5 todo lo calculé en la posición para hacer la ruptura C5 este peón tiene que estar bien defendido y este peón tiene que estar bien defendido ahora puedo hacer la ruptura C5 peón por caballo por alfil por peón E4 alfil D7 alfil B7 ahora torre D1 peón por caballo por caballo C5 aquí estaba pensando en hacer caballo E5 caballo C5 pero al final me he decidido por caballo C5 porque caballo C5 no solo ataca la dama sino que mete un poco de presión en el punto D4 entonces también pueden haber unos ataques contra ese peón D4 dama E3 dama C7 ahora torre E1 lo considera un error grave la máquina no entiendo por qué creo que no aporta el desarrollo o debe ser alguna razón debe ser alguna razón como esa que no aporta el desarrollo o tal vez se le pasó alguna jugada tal vez como caballo B5 que tal vez la máquina pudo considerar mejor y estamos en una posición igualada en esta posición ahora torre C8 caballo B5 dama B8 y ahora hace caballo D6 vi esta jugada y me emocioné rápidamente dije se dejó una pieza el maestro Fide y no no se dejó una pieza después de calcular un poco dije no se dejó una pieza porque tengo que comer y luego dama D4 mate y también me amenazan al alfil entonces tengo que tengo que perder la pieza hice esto cambié las damas cambié los alfiles ahora alfil de 6 la jugada que había calculado contra esto hice caballo a 6 cambié los otros alfiles de casillas blancas torre C2 entrando en la posición igualmente esto sigue siendo tablas torre C1 intentando quitar a la torre a la fuerte torre de C2 torre C8 para defender no le puedo cambiar porque si no le cedo la columna y básicamente voy a perder la partida a largo plazo ahora torre C4 amenazando al peón de A2 por eso es que hacen A3 caballo C5 amenazando al peón de B3 torre E3 esta jugada no me la esperaba no había calculado esto había calculado esto había calculado esto e incluso calculé esto pero no calculé torre E3 es una jugada que no me esperé y pensé un minuto en esta posición volví simplemente a B7 atacando al alfil torre D3 ahora es una decisión importante porque puedo cambiar aquí pero si cambio van a tomar de peón y tengo que venir a C8 luego de 7 puedo venir aquí y tal vez pueda intentar hacer tablas pero creo que también pueden tomar de torre porque si caballo por torre por amenazando mate tengo que venir aquí luego torre D7 ganando toda la séptima fila y es una posición bastante incómoda de jugar con negras por eso no cambié en D6 sino que hice esta jugada aquí H6 primero que todo una jugada de espera que no que nunca es mala esta jugada H6 H3 es una jugada que generalmente se hace cuando no sabemos qué hacer en la posición o queremos esperar a que nuestro rival haga algo para ver sus ideas y sus planes que tiene entonces H6 simplemente es una jugada que no tiene mucho no tiene mucho no hay mucho que pensar sobre esta jugada simplemente abro un espacio en mi rey para que no haya planes con mates en la última fila alfil E7 torre C7 ahora alfil ahí caballo aquí y lo que esperaba era torre C3 que es lo que pasó en la partida torre C3 ahora A5 tienen que cambiar tomo con torre si tomo con peón pierdo la partida bueno no pierdo la partida si tomo con peón creo que ah no pero rey se acerca rápidamente aquí y y si probablemente vaya a perder la partida incluso si tomo con peón puedo ah no si tomo con peón la variante era esto y ahora tomo aquí las blancas toman aquí no puedo comer porque me comen la torre entonces a la siguiente jugada lo que haga lo que haga en esta posición van a comer aquí voy a quedar con un peón de menos donde la máquina sigue diciendo que esto es tablas pero no quería llegar a un final con un peón de menos por eso en esta posición simplemente comí de torre cambié torres y calculé que si venían aquí por ejemplo en vez de f4 si vienen aquí yo vengo aquí vienen aquí vengo aquí y simplemente me voy a mantener en estas dos casillas y voy a hacer tablas lo que hizo en esta posición no fue no fue el rey aquí que fue lo que calculé hizo f4 contra f4 hice g6 para no dejarlo avanzar el peón ya que esa es su idea quiere buscar desbalance en la posición y desequilibrio para intentar ganar la posición nunca se puede ganar una posición si es que los peones están en la misma en las mismas casillas como pueden ver todos los peones en este flanco todos los peones están en las mismas casillas entonces es un final de tablas y aquí no están en las mismas casillas pero igualmente están en unas casillas muy cercanas entonces no no se puede ganar esa posición por eso es que hace f4 quiere buscar f5 para intentar cambiar aquí y tal vez venir con el rey por aquí que es buscar desbalance en las posiciones como se llama g6 ahora g4 h5 un error terrible que hice no me di cuenta porque g5 era la jugada que quería hacer la máquina calculé g5 pero no me gustaba g5 porque amenazaban f5 aquí cambian hago peón peón por h5 ahora f5 rey d7 y rey f4 error terrible también del maestro Fide porque estaba en una posición que iba a ganar y esta jugada fue un error porque tengo tablas ahora hice h4 h3 rey c6 y ahora a4 un error terrible otra vez porque me deja entrar en esta casilla pero la cosa era que no había bueno el problema es que no había una jugada clara para las blancas porque si vienen aquí para intentar para intentar digamos defender esta posición podía comer aquí tenía que comer aquí y podía venir aquí si venían aquí si venían aquí por ejemplo creo que tenía algunas ideas con a4 tal vez avanzando este peón luego venir a defender aquí lo que podían comer aquí cuando yo avanzaba venían aquí y es una posición que sigue siendo tablas según la máquina porque hay dos peones pasados no sé si era tablas realmente voy a dar a hacke vienen aquí venía aquí hacke venía aquí aquí hacke luego venía luego venía aquí y ganaba la posición no era tablas no era tablas iba a ganar esa posición ahora sí vamos a continuar con la partida donde lo que pasó en la partida fue rey c6 a4 un error peón por ahora vienen aquí a comer este peón pero lo que pasa es que como aquí y ahora no voy a avanzar este peón sacando el rey por aquí tiene que ser una jugada precisa que es esta y ahora simplemente avanzo el peón y voy a llegar primero e1 coronando dama y este final está totalmente ganado porque tras h7 por cierto aquí abandonó el maestro fide pero tras h7 tengo hacke vengo aquí como el peón luego hacke como la dama y este peón avanza y ganó la partida y así es como terminó esa partida donde pude ganar afortunadamente la última partida un maestro fide de 2600 de elo que es el jugador más de es el jugador de rating más alto que he ganado en mi vida y y esto ha sido todo por este video la segunda partida de hecho era para que le gane también solo que me equivoqué con torre h7 un error muy muy malo y esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado si es así pueden darle like suscribirse al canal compartir el video y nos vemos en un próximo video que tengan un excelente día y muchos querés gracias gracias